¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los recursos aún no han sido asignados, lo cual pone en riesgo que la jornada se lleve a cabo por falta de financiamiento. ¡Suscríbete al canal! En la comunidad internacional, las vacunaciones ya se iniciaron en las fronteras y en algunos mercados. Hasta el momento, 50 mil cerdos de traspatio ya fueron vacunados. En la Comisión Técnica Porcina, se tomó la decisión de hacer una vacunación nuevamente a nivel nacional, a excepción del departamento del Petén, donde actualmente estamos vacunando a nivel de frontera. Esto es como protección, creando una barrera sanitaria a nivel de frontera entre Honduras, Salvador y México. Y la siguiente noticia tiene que ver con el clima, ya que el territorio nacional es afectado por una onda fría que ha causado bajas temperaturas y lluvias. Pero los pronósticos son alentadores. Este miércoles se inicia el mes de febrero a quien se le conoce como el mes loco por los cambios de clima. Prueba de ello son las últimas horas donde se ha dado el descenso de la temperatura que ha llegado a causar leves lloviznas en el territorio guatemalteco en horas de la mañana y en horas de la noche. Sin embargo, a partir del jueves se prevé un tiempo soleado. Mañana jueves hacia el resto de la semana tenemos que las condiciones de presión atmosférica tienden a disminuir gradualmente. Esto favorecerá a que también el viento del norte tienda a ir disminuyendo gradualmente y tendremos menos nubosidad. El INSIBUME recomienda estar preparado para el clima variado que se espera este mes. Y cambiando de tema, resulta irónico que en Guatemala la economía informal crece con mayor celeridad que la economía formal. Ese es el análisis de los economistas. El 80% de la población económicamente activa pertenece al sector informal. A pesar que devengan los salarios más bajos, aportan el 30% al PIB. Trabajadores por cuenta propia, asalariados que trabajan en empresas que no cotizan seguro social y los no remunerados quienes laboran con la cabeza de familia, alcanza ya el 80% de la población económicamente activa y forman parte del sector informal. La agricultura es el empleo más frecuente de la informalidad y la segunda del comercio. Estos carecen de derechos laborales dejando vulnerable a gran parte de la población trabajadora que mantiene la economía del país. Más de uno de cada tres trabajadores guatemaltecos se ocupan en la agricultura. Y en la agricultura tenemos que menos de la tercera parte de los afiliados al Ix están dentro de la actividad agrícola. O sea, menos de 300 mil. Entonces, si tenemos alrededor de dos millones y medio, casi tres millones trabajando en la agricultura, o dos millones aproximadamente, es un porcentaje muy bajo en comparación al total de la PEA o al total de afiliados al Ix, que es un porcentaje muy alto que se encuentra en la agricultura. Para lograr que el sector informal se convierta en formal, el gobierno deberá implementar las políticas adecuadas para invertir la balanza. Esto también representa pérdidas para el Estado, ya que estos no pagan impuestos. Muchos que están en la informalidad es porque no se les obliga a formalizarse. Entonces, es un conjunto de políticas que tiene que implementarse para que... También otro tema importante es el desarrollo turístico, porque es otra política que puede generar en el corto plazo empleo de calidad y abundante. Queridos amigos, en el reporte ciudadano, tenemos hoy una nota que llegó personalmente. Y cuando decimos esto, es porque quienes la escribieron y quienes solicitaron su publicación en T13 Noticias, ante la imposibilidad de hacerlo por la vía que generalmente recibimos, la vía electrónica, pues decidieron venir personalmente hasta T13 Noticias para hacer entrega de esta solicitud. Nosotros les agradecemos a ustedes el esfuerzo que hacen viniendo desde Momostenango hasta la ciudad capital y propiamente hasta T13 Noticias y la confianza en nosotros. La nota dice, señor director de T13 Noticias, por este medio le pedimos que en el espacio de este servidor haga saber de los delincuentes capturados por la Policía Nacional Civil, PNC, en un centro comercial de la zona 3 de Quetzaltenango, el día 30 de enero del año en curso, siendo ya identificados por las comunidades que son integrantes de la denominada banda Los Chaquetas. El cual opera dentro y fuera del municipio de Momostenango, Totonicapán. Así pues, hasta cuándo las autoridades actuarán en contra de estos delincuentes, lo cual ya estamos cansados. Pedimos a las autoridades que investiguen para que la comunidad no actúe por sus propios medios. Atentamente comunidades y vecinos de Momostenango, quienes por temor a represalias se reservan sus nombres, aunque sus firmas están aquí y calzan esta nota. Entendemos que ellos lo que quieren es que estas personas no vayan a ser dejadas en libertad, puesto que ya fueron identificados como asaltantes, como miembros de la banda Los Chaquetas, y que se les ligue a juicio. Eso es lo que están pidiendo los vecinos de las comunidades de Momostenango. Servidos, queridos amigos, nosotros agradecemos esa confianza y tratamos de dar una respuesta inmediata a esta solicitud de ustedes. Vamos a ir a mensajes y volveremos con la última información en T13 Noticias. ¡Gracias!